Hola a todos, bienvenidos a un nuevo servicio informativo de conclusión con las noticias más importantes de la jornada de este martes. Austeridad TGI por inflación y facultades para Havkin, claves del presupuesto. Funcionarios municipales, a pedido del Intendente, explicaron los detalles de las partidas que estudiarán los concejales para que se concrete el debate en la sesión especialmente convocada para ese fin el lunes próximo. Guzmán anunció bonos de 5.000 pesos para jubilados, congelamiento de tarifas y aumento en topes de retenciones. El Ministro de Economía adelantó detalles del proyecto que envió al Congreso. Se implementará un impuesto del 30% para la compra de divisas, una modificación de la fórmula para el cálculo de las jubilaciones y bonos de 5.000 pesos en diciembre y enero para los que cobran la mínima. En acuerdo con gobernadores, el Presidente Fernández suspendió el pacto fiscal. El encuentro se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y tuvo como fin acordar suspender provisionalmente la aplicación del consenso entre provincias firmado en 2017. Profesionales de LIDAR reclamaron por la reincorporación de dos terapistas ocupacionales. La consecuencia más grave es que no se está pudiendo cubrir la demanda de detención de niños por esta problemática. Son 30 niños más 18 que se ven afectados por esta falta de recurso humano, dijeron la conclusión. El Gobernador Perotti decretó receso de la Administración Pública para el mes de enero. La medida alcanza a la Administración Central, organismos descentralizados, entes autárquicos e instituciones de seguridad social. Dos crímenes y un ataque con heridos en Rosario. Una mujer fue asesinada de un tiro en la cabeza cuando estaba en el auto con una amiga. En zona sudoeste, un cadete de 35 años murió luego de recibir varios disparos mientras esperaba un pedido que debía entregar. En otro caso, dos chicos de 15 y 17 años resultaron heridos en un ataque a balazos. Amigos del Arte vuelve a reclamar por la recuperación de la asociación. Los objetivos son recuperar las obras que le otorguen un nuevo inmueble y poder ingresar a la cartilla de socios. Esta fue la información más relevante de este martes. Para más noticias, pueden ingresar a www.conclusión.com.ar o a todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Gracias.